Buenas compañeros hoy voy a enseñar mi nuevo aviario para la cría de 2021 vamos a entrar por aquí por la puerta y este sería bueno está todavía a media lo estamos haciendo y este sería el nuevo aviario de esta habitación nos queda hemos arreglado todas las paredes ahí se ven los parches y nos queda pintarlos que me voy a esperar a pintar ya después de la cría porque ahora lo van a poner todo en el judío ya después de la cría cojo lo pinto todo limpio pinto y se queda higiénico pues este sería el nuevo aviario aquí tengo todavía tengo que poner más jaulas aquí tengo cuatro machos rojos aquí tengo otro macho estos dos también son machos estos son hembra hembra estos son machos aquí cinco hembricas aquí tengo otra hembrica sola aquí tengo otra hembra también sola porque se peleaban y ahí pongo al chico de cerebro para sacar unos mintillos y aquí está el perrillo dando vueltas y bueno pues este es el nuevo aviario y iré subiendo vídeos conforme lo vaya terminando que todavía como digo está sin terminar así que si os gusta y queréis ver la serie de cómo va el aviario mejorando poco a poco darle like dejar un comentario y subir seguiremos subiendo vídeos mejorando el aviario un saludo y hasta el próximo vídeo chavales y y Gracias por ver el video.